Música Mi nombre es Patricia Hualinga, soy del pueblo originario Kichwa de Sarayaku, que queda en la Amazonía de Ecuador. Tenemos nuestra propia estructura de gobierno, tenemos nuestra propia cosmovisión, tenemos una cultura muy particular. No estamos asentados en la ciudad, estamos asentados en la selva, con casas de hojas y de guadúas y a veces casas abiertas. En el año 2002, el pueblo de Sarayaku se vio arbitrariamente invadida por las empresas petroleras, sin haber sido consultados. Lo que empezó es una persecución, nos bloqueó las vías de acceso, torturó a nuestros compañeros, judicializó a todos los líderes de ese tiempo. Cometió una serie de atropellos, tanto para todo el colectivo como individualmente a los líderes. Afectó a mujeres embarazadas, a niños, perdimos clases, perdimos todos los cultivos, terminamos, no teníamos tiempo para estar en paz. La corte ha sentenciado al estado de Ecuador. Al final ha sido un alivio y un regocijo y una esperanza para los otros pueblos, que todos creyeron que nosotros íbamos a ser exterminados. El pronóstico fue que nosotros estábamos luchando contra algo que era imposible de realizar. Nosotros demostramos que los derechos de los pueblos indígenas sí se puede defender, pero para demostrar eso hemos tenido que acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, defendamos el sistema interamericano. La sentencia del caso Sarayacu no solo ha beneficiado a Sarayacu, ha beneficiado a todos los pueblos indígenas del continente americano, porque ha creado una jurisprudencia y ha relevado a estándares internacionales el tema del derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Canal Capital Televisión Pública Al servicio de la promoción y la defensa de los derechos humanos y de una cultura de paz.